Es preciso que el recuerdo se nos llene de saberes Es preciso que el recuerdo se nos llene de saberes Que guardé la gran historia para saber quién tú eres Que guardé la gran historia para saber quién tú eres Por ejemplo, hay dos simones que en tu vida siempre sigues Por ejemplo, hay dos simones que en tu vida siempre sigues Excelsior Simón Bolívar, único Simón Rodríguez Excelsior Simón Bolívar, único Simón Rodríguez Si seguimos recordando Andrés Bello es gran paluarte Ay, si seguimos recordando Andrés Bello es gran paluarte Luisa Cáceres soñó La libertad regalarte Ay, Luisa Cáceres soñó La libertad regalarte La libertad nos la dieron Sucre, Paez y Miranda La libertad nos la dieron Negro primero Sucre, Paez y Miranda Negro primero, amarillo Junto a la espada que anda Negro primero, amarillo Junto a la espada que anda Que anda Tamalá, coco no poima Guaica y puro maray tiuna Ay, Tamalá, coco no poima Guaica y puro maray tiuna Para Macón y Manaure Nesta tierra son la cuna Para Macón y Manaure Nesta tierra son la cuna Y ya en deuda me despido Pues nuestra historia es extensa Y ya en deuda me despido Pues nuestra historia es extensa Pero tu recuerdo espero Siempre en tu memoria tengas Pero tu recuerdo espero Siempre en tu memoria tengas Padua, Padua Padua, 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 Padua Gracias por ver el video.